Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre nos reunimos todas las semanas aquí un ratito en Arte en Telas para ver alguna técnica. Pero hoy vamos a hacer, sí quizás una técnica, pero muy libre. Los voy a invitar a fluir. Nada más y nada menos. Y sí, como vieron en los avances, podríamos decir que el diseño es abstracto, es libre, es muy moderno. Bueno, todo eso cabe, pero yo diría que puntualmente lo que vamos a hacer hoy es fluir. Sí, señor. Así de esta manera vamos a ir logrando estos efectos y tantos otros que ustedes seguramente van a probar en casa. Y así, sobre una prenda y con una pinceleta como esta, o puede ser una bien rústica también, empezamos a trazar, por ejemplo, en este caso, un triángulo. Lo vamos rellenando en forma bien rústica, sin pensar demasiado. Hacemos efectos. Hacemos efectos. Y claro, podríamos decir que esta composición es prácticamente un juego pictórico. Combinar colores, líneas, formas, tiene que ser divertido para que resulte. Podemos hacer alguna pincelada atravesada. Podemos reforzar. Y si nos gusta, con un pincel más fino y negro, podemos hacer trazos más fuertes para indicar un diseño. Y si nos gusta, con un pico delineador, podemos hacer más efectos. Y así hasta que nos guste. Y claro, esta técnica es ideal para dejarse llevar por la imaginación, por las pinceladas, por los colores. Bueno, como les dije al principio, esto es para fluir. Y además de fluir, van a poder lucir una prenda fantástica creada por ustedes mismos, que no es poca cosa. Y si de algo estoy muy segura, es que esta técnica la van a poner en práctica. Porque van a ver con esto que ni ustedes mismos saben hasta dónde se puede llegar. Y es la hora y es el momento de ponerse a prueba para sentirse muy bien y para liberar todo ese caudal creativo que todos, todos tenemos dentro. Así que, a ponerse a crear. Y ahora sí, llegamos al final. Yo me despido de todos ustedes, no sin antes invitarlos a que recorran mi sitio web, estelanoguera.com. Por supuesto que visiten mi tienda virtual y pueden adquirir ahí los cursos para aprenderse todas las técnicas que hacemos aquí y muchas otras también. Además, los invito a que recorran mis redes sociales y, por qué no, también entren a mi canal de YouTube, donde subimos todos, todos estos espacios. Así que nos vemos la próxima semana aquí en Look por Canal 3 de Rosario, como siempre.